¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es GeekDeGafas y hoy os voy a hablar de los nuevos Galaxy S24 Series. Tengo todos los datos que necesitas, las versiones, los procesadores, un poquito de información a nivel de software y sobre todo os quiero decir una cosa súper importante. Este año el foco está en el Galaxy AI o Inteligencia Artificial Made by Samsung. Aunque también hay alguna colaboración con Google por ahí, hay funciones que quizás os suenen de dispositivos de Google. Bien, toda la información, si luego de publicar este vídeo aparece algo importante e interesante, lo tendréis también en un comentario fijado y ahí también habrá enlaces de compra y todo eso. ¡Vamos allá! Para intentar hacerlo lo más ameno posible, os voy a poner toda la información en pantalla, pero también os voy a dar las claves de cada uno de los apartados, ¿vale? Para que lo tengamos todo clarísimo. En primer lugar, creo que podríamos empezar por el tema del diseño, los colores disponibles, las dimensiones, el peso y demás. Bien, tenemos en cada uno de los dispositivos cuatro colores disponibles y luego hay tres colores comunes que solo se pueden encontrar en la web de Samsung. Estos son los exclusivos, que son básicamente verde, azul y naranja. No sé exactamente cuáles son los nombres así más marketinianos porque, por ejemplo, en el Galaxy S24 y S24 Plus, que por cierto, aquí os aparecen todas las especificaciones en cuanto al diseño, las más importantes, las dimensiones, el peso, la certificación IP68 y materiales. Este dispositivo, aparte de que es compatible con el SPEN que viene dentro del smartphone, tiene una construcción, sí, también en cristal, pero con titanio. Exactamente como hemos visto los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max. Y puede que otros fabricantes se vayan sumando a todo esto del tema del titanio, ¿vale? Bueno, ya tenemos más o menos claro cómo lucen los dispositivos. Veis que no hay demasiados cambios, pero sí uno muy importante en el modelo Ultra. Y es que ahora no tenemos un panel, aunque sea ligeramente curvado. Pero todas las pantallas son planas. Bueno, todos son compatibles con desbloqueo facial y con el sensor de huellas en pantalla. Lo poco que lo pude probar, la verdad, funcionaba razonablemente bien, sin ningún tipo de problema. Y luego a nivel de audio he notado quizás que se escuche algo mejor. No sé si era por la acústica de la sala o es una impresión mía, pero esto evidentemente hasta que no tenga los dispositivos y los pueda probar, pues no os puedo realmente confirmar absolutamente nada. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a hablar de las pantallas. Creo que el cambio más importante y evidente, común en los tres dispositivos, aunque bueno, el modelo Ultra ya tenía esto, es que ahora todos los paneles son LTP o con una tasa de refresco variable de entre 1 y 120 Hz. Es decir, una tasa de refresco adaptativa en función del contenido que estés reproduciendo para que, llegado el caso, pues pueda bajar lo suficiente para no consumir demasiados recursos. El dispositivo se calentará menos y, por supuesto, tendremos un pequeño ahorro a nivel de batería, lo cual creo que está bastante, bastante bien. Y ojo porque tenemos también un cambio muy importante en el modelo Plus. Pero bueno, en primer lugar, os voy a hablar del chiquitín. Este dispositivo tiene una pantalla que crece de las 6,1 a las 6,2 pulgadas con resolución Full HD Plus y un brillo, bueno, el brillo es común en todos los teléfonos, de hasta 2.600 nits con una protección Gorilla Glass Victus 2. En el caso del modelo Plus, tenemos la misma tecnología dinámica AMOLED 2X, pero crece de 6,6 a 6,7 pulgadas. Y también la resolución. Ahora tenemos 3.120 x 1.440, es decir, WQHD Plus, pero también tenemos cambio en el modelo Ultra. Oye, José, viendo las especificaciones, ¿dónde está el cambio? Bueno, pues en la protección. No lleva Gorilla Glass Victus 2, sino que viene con Gorilla Airmore. Es decir, tenemos un 75% menos de reflejos y un x4, por llamarlo así, ¿no? Cuatro veces más dureza. Esto evidentemente yo no lo voy a comprobar. El tema de las cámaras, aunque no he podido probar prácticamente nada, tengo que decir que hasta cierto punto me parece un poco decepcionante porque esperaba una mayor o una mejor evolución. Parece que incluso vamos a tener sensores exactamente iguales a los modelos del año pasado. Bueno, en el caso de los S24 y S24 Plus tenemos exactamente lo mismo en común, es decir, las mismas cámaras. Principal de 50 megapíxeles, ultra angular de 12 megapíxeles, un telephoto con un zoom óptico de hasta 3 aumentos, ¿vale? De 10 megapíxeles. Y una cámara frontal de 12 megapíxeles, ¿vale? Ahí tenéis un poquito los datos, con una grabación de vídeo hasta 8K, 30 fotogramas por segundo, pero solo con la cámara principal. Esto en el modelo Ultra cambia, porque incluso podremos grabar 8K con el telephoto 2 y ese sensor es el que realmente cambia, es el gran cambio en esta serie de dispositivos, porque ya no tenemos un zoom óptico de 10 aumentos, sino que tenemos un zoom óptico de 5 aumentos en un sensor que se presupone, va a ser, aparte de mejor en cuanto a resolución, es que llegamos a los 50 megapíxeles, que es 5 veces más. También tendremos unas mayores dimensiones, es decir, que el sensor será más grande. Todos los sensores, salvo el frontal y el ultra angular, tendrán estabilización óptica, lo cual me parece que es muy importante. Y seguimos con una cámara principal de 200 megapíxeles. Ya ha llegado el momento, pues veremos qué tal se comportan estas cámaras y sobre todo os traeré comparativas del S24 Ultra con alguno de los teléfonos más punteros del mercado. Quizás haya versus Pixel 8 Pro, con ese prácticamente seguro. Venga va, y contra el iPhone 15 Pro Max. En el apartado del software, como os dije, es donde se ha puesto mucho más el foco este año. Y ya no solo por el tema de venir con lo último a nivel versiones, Android 14 y One UI 6.1, que se estrena en estos dispositivos. ¿A qué me refiero? Os puedo confirmar que tendremos por primera vez en Samsung 7 generaciones de actualizaciones de sistema operativo, es decir, que veremos actualizaciones hasta 2031, pero también 7 años de parches de seguridad. Esto es algo que, salvo los Pixel, deja al resto en pañales. Pero todavía os tengo que hablar de aquello en donde Samsung más ha puesto el foco. Lo que os quiero decir es que el tema de la inteligencia artificial de este Galaxy AI parece que sí va a traer cosas interesantes. Al menos a mí me parecen algunas de las funciones bastante interesantes. En todo momento podéis reconocer qué aparece en pantalla y esa información resumirla, obtener más información si cabe. Y de hecho es que sabe qué está viendo y puedes preguntarle al respecto. Así que me parece algo bastante interesante porque tenemos ahora un dispositivo que sí entiende o nos entiende mejor en una conversación mucho más fluida. Luego otra opción que ya conocíamos en los Pixel 8 es la de crear desde cero, mediante inteligencia artificial, un fondo de pantalla en función de ciertos parámetros como color, textura, estilo, y funciona un poquito más rápida. También dentro de las aplicaciones de mensajería podemos tener traducción simultánea, que además es bastante rápida. Lo interesante es que funcionan aplicaciones de terceros, y aquí la novedad, que no suelen tener esto. WhatsApp, sin ir más lejos. Por ejemplo, una persona que maneja su negocio en WhatsApp Business puede abrir un nuevo horizonte gracias a acceder a una clientela que no se expresa en su idioma. Y hay mucho más como transcripción a texto, pero bueno, me quiero centrar en otra cosita con inteligencia artificial que me ha parecido absolutamente bárbaro, y es el tema de las llamadas con traducción simultánea. El smartphone es capaz de entender entre 14 idiomas. La otra persona, que no tiene por qué tener este teléfono, tu interlocutor, escucha en su idioma un Esta llamada está siendo traducida de forma simultánea. Tú le hablas, la otra persona escucha únicamente el audio de esta IA en su lengua. ¿Puedes decirme la zona horaria específica? Pues llegaremos a las 9, y me gustaría saber si tenéis barbacoa coreana. Además lo tienes en pantalla, o sea, me parece absolutamente increíble las posibilidades que puede llegar a abrir esto. Tenemos buenas noticias y noticias que espero sean buenas, pero de momento es una incógnita, no lo sabemos. Y es que se acaba confirmando que al menos en Europa, seguramente en otros mercados también, el único que lleva Snapdragon 8 de tercera generación es el Galaxy S24 Ultra. Los otros dos, S24 y S24 Plus, vienen con un Exynos 2400. De hecho, toda la información que nos han dado no han entrado demasiado en el tema de los microprocesadores, han sentado mucho en el Galaxy ahí. Pero bueno, la información también relevante es el tema de las memorias, y es que el pequeñín sigue con versiones 8 más 128 y 8 más 256, esto no cambia. Pero ojo, porque el S24 Plus ahora sí tiene en todas sus versiones 12 GB de memoria RAM. Antes teníamos 8, con 256 o 512 GB de almacenamiento. Y en el caso del modelo Ultra, seguimos teniendo 12 GB de RAM ahora en todas las versiones, y tenemos 256, 512 GB o 1 TB de almacenamiento. En cuanto a conectividad, tenemos básicamente, yo creo que lo mismo que lo del año pasado, tenemos Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 en el caso del modelo Ultra, tenemos USB 3.2 generación 1, así que podremos, evidentemente, con todos ellos utilizar ese Samsung DeX para convertir nuestro smartphone en una computadora. En cuanto a la batería, tenemos alguna que otra novedad. ¿Ahora vuelven a poner el cargador en la caja? No. Aunque también os digo que suele haber tiendas en las que siempre regalan el cargador. De hecho, por ejemplo, en Amazon, los S23 a día de hoy se siguen pudiendo comprar y te regalan el cargador de 45W. Lo digo como dato. El tema de la capacidad de las baterías ha evolucionado un poquito en el modelo pequeño y en el modelo mediano, pero tampoco mucho, es decir, en el S24 tenemos 4.000 mAh con una carga de 25W y caja inalámbrica de 15W, que esto también ha cambiado, es un poquito mejor. Galaxy S24 Plus con 4.900 mAh y 45W de carga rápida. ¿Por qué no 5.000? Pues no lo sé, porque sí tenemos 5.000 en el S24 Ultra y esa misma carga rápida de 45W. Es decir, que aquí tampoco es que tengamos una gran revolución. De hecho, habría sido muy interesante tener una carga rápida un poquito superior en el modelo Ultra, unos 65W. Y ahora vamos a terminar con el tema de los precios. Os pongo también un poquito a modo comparativo, aunque esto siempre va a depender del país, precios comparativos con los S23 series. Y recordad que si no pongo otras divisas, por ejemplo el peso mexicano, es porque al momento de grabar esto yo no sé exactamente cuánto van a costar en este país o en otros. A lo mejor os hago una conversión y os lío y parece que es más caro o más barato, no lo sé. El caso es que tenemos una ligera disminución de precio en algunas de sus versiones. Así que, bueno, mientras no aumenten los precios, que ya evidentemente eran bastante caros, está muy pero que muy bien. Y también va a depender del país, pero habrá diferentes ofertas donde puedas encontrar probablemente, no sé, el de 512 a un precio del de 256 GB, o puedas encontrar el de 256 al precio del de 128 en el caso del pequeño. No lo sé, esto va a depender mucho, regalos que se puedan dar, yo que sé, auriculares, relojes, descuentos, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.